Hoy es un día muy importante y el más feliz de mi vida. Quiero que sepas que me haces el hombre más afortunado y por eso te escojo a ti y te volvería a elegir. Por fin se unirá más nuestro amor y seremos una persona. Te amo por todo lo que eres, por lo que me haces sentir cuando estamos juntos. El mejor regalo de esta vida es el amor y ese amor eres tú. Te amo por muchas razones que ni el tiempo en este video alcanza para decirte y mostrarte que tanto te amo. Por eso tendré toda una vida contigo, juntitos los dos y los niños para enseñarte, decirte y mostrarte que tanto te amo. Quiero que sepas dos cosas. La primera es de que te amo y que fue una buena idea no ponerle atención al partido de fútbol y más a tus ojos que me enamoré. Me has hecho la mujer más feliz. Agradezco a Dios por haberte encontrado en mi camino. Eres un ser maravilloso. Eres único. Para mí eres casi perfecto. Sé que juntos haremos un buen equipo. Mejoraremos cada día más. Yo deseo que nuestro amor sea para siempre. Nuestra historia continuará hasta que Dios lo decida. Y sé que sea. La primera es de la vida. Música La primera es de la vida. La primera es de la vida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Señor, Daniel, ... 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 Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí qué cosa, descubrí qué cosa Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Ahora entiendo cuando dicen que los tiempos de Dios son perfectos A pesar que tuve tantas decepciones Agradezco Y hasta siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldije tantas veces Pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón Mi alma siempre estuvo llena de luz Con razón no sentí nunca nada Con ninguna Con razón, con razón Y siempre les faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú Mi amor En la cama se hará lo que tú digas Y hasta siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldije Lo maldije tantas veces Pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón Con razón, con razón Mi alma siempre estuvo llena de luz Con razón no sentí nunca nada Con ninguna Con razón, con razón Con razón, con razón Y siempre les faltaba algo a los besos Mi amor Mi amor Mi sorpresa fuiste tú Mi amor Mi amor Sin ti soñar, con la noche por testigo No te miento cuando digo, que este amor es de verdad Te quiero sin importar, lo que la historia decida Que por ti daría la vida, nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor, que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor, créeme que sea mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado Si deseas para mí, porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado, ya su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él inhumilado Ni contigo, ni sin ti 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 Dueles tanto la verdad Bien casados, Silvia y Daniel Álvarez ¡Un puesto a paso! ¡Un puesto a paso! ¡Un puesto a paso! Un fuerte aplauso para los niños. ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí. El amor en la mirada no puede esconderse. Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña. No eres mi opción, eres mi prioridad. Contigo quiero estar mil años más. Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste. Y compartir tu alegría y también tus momentos felices. Quiero que duermas en mi cama. Me digas que me amas haciéndolo una y otra vez. Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida. Quiero saber qué se siente llegar con vos hasta la orilla. Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive. Con muchos besos y caricias. Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida. Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste. Y compartir tu alegría y también tus momentos felices. Quiero que duermas en mi cama. Me digas que me amas haciéndolo una y otra vez. Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida. Quiero saber qué se llama vida. Quiero saber qué se siente llegar con vos hasta la orilla. Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive. Con muchos besos y caricias. Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida. Mamá, mamá, mamá. Con muchos besos y caricias. Todos les gustмов los medios de menús de la amistalla. Y یo y yo. Entre los medios de menús de visượt en mi casa. Llamar en mi vida. Y sólo para todos los días. Quiero discíp bachelor. Chiar de pensar, cálculo Poké. Eres tú la droga de mi cuerpo y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre una gran necesidad Que no puedo calmar, aunque seas prohibida en sociedad Puedes acabar hasta mi vida, inyectándome escondidas Porque no puedo evitar lo que de ti miedo me da Cuando te llego a amar y una sobredosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio y mi sombra Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante, pasión de fuego que consume mi interior Mil venas ya, las tengo que inyectar De ti yo necesito más Puedes acabar hasta mi vida, inyectándome escondidas Porque no puedo evitar lo que de ti miedo me da Cuando te llego a amar y una sobredosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio y mi sombra Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres peligro, eres peligro Eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante, pasión de fuego que consume mi interior Mil venas ya, las tengo que inyectar De ti yo necesito más Eres mi drogas Eres mi drogas, eres mi drogas Eres mi drogas, eres mi vicio y mi sombra Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante, pasión de fuego que consume mi interior Mil venas ya, las tengo que inyectar De ti yo necesito más Eres mi drogas, eres mi vicio y mi sombra Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Buenas noches a todos Solamente quería agradecerles por haberse tomado el tiempo Y venir a acompañarnos a este diante especial para nosotros Sé que muchos hasta se salieron de su trabajo temprano Vienen de lejos Mi hermana que viene desde afuera Mis cuñados también que vienen de lejos Muchas gracias a todos Porque están aquí todas las personas que yo aprecio Y quiero mucho Y pues espero que disfruten Y los quiero ver bailando a todos ¿Ok? Y este, gracias Y cuando se llegue la hora de regreso a casa Les pido por favor que manejen con cuidado Quiero que lleguen a su casa Todos sanos y salvos También yo les quiero agradecer a todos Que hagan hecho el esfuerzo para venir Este día tan especial para nosotros dos Sé que como Silvia mencionó Que ustedes vienen desde muy lejos Y unos salieron temprano del trabajo Les agradezco que hayan venido Les agradezco mucho a mi familia A Gabriel, Andrés, a Ana, a Tom, a Tyler, a Lisa Mi mamá Que me ha apoyado mucho Silvia, gracias Ya va a empezar el baile Entonces esperemos que todos se levanten y a bailar Aplausos Aplausos Muchas gracias ¿Quién? ¿Quién del mayor? ¿Quién del mayor? No ¿Quién del mayor? ¿Quién del mayor? ¿Quién del mayor? A ellos Quiero desear a ellos Lo mejor Que siempre es Mantenga en la boca Si quieren hasta el día Aunque me han demostrado Que se quieren bastante Los quiero mucho los dos Y yo sé que Ganó una hija ¿Verdad? Porque se le ha sido venida conmigo Y danos a nuestra vida Nuestro hijo Y le ha sido una fruta Margarida Para todos sus hermanos Entonces empezamos Me iba a decirnos con él Con ella De que De más de entera Los papás nos han apoyado Y estamos Aplausos Nos vemos Muchas felicidades A los novios Y Que las pasen muy bien Su vida Y que los cuiden mucho Salud Salud a todos Salud ¡Ahora! ¡Aplausos! 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 Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien ¡Ay! No hay que llorar No hay que llorar Porque la vida es una hermosura Te vi Y te reconocí enseguida Sobre Sobre Que el amor de mi vida Estaba frente a mí Me suspiramos Mi alma y yo No pude decirte lo que siento La sonrisa ya me delató Agradezco a Dios Agradezco a Dios cada momento Porque sé bien que nos presentó Te volveré a elegir En esta vida Y en la siguiente Hacernos viejos Y amarte eternamente Te volveré a elegir Una y mil veces Las necesarias Del cielo y tú Te elegiría a ti Y sin pensarla Escalina 50 chiquitita Te volveré a elegir En esta vida En esta vida Y en la siguiente Hacernos viejos Y amarte eternamente Y amarte eternamente Te volveré a elegir Una y mil veces Las necesarias Del cielo y tú Del cielo y tú Te elegiría a ti Y sin pensarla Un fuerte aplauso Ahora voy a abrir la pista Y invitarlos todos A la pista Todas las parejas Esta canción es para ustedes ¡Gracias! 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 No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo Entiéndelo Si hierro es poco más Mi pobre corazón Ya has mil pedazos ¡Gracias! No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo Entiéndelo Si quiero es poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Me harás mil pedazos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Te gano con decir que un hombre cambió mi suerte Seguro grande de mí que nadie sepa mi sufrir Te gano con la salsa porque ha llegado un sabor de dulce marido Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica, 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 parabólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba, el baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta el excitante y todo lo que está grande A ti te gusta el excitante, la rumba, la moda, la rumba y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y como le gusta, hay una parábola parabólica Hábran capo señores, porque tengo un intestino Bueno, yo a ti te comparo como una antena parabólica con una antena parabólica, bólica, 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 bólica que se le dé bien las señales por todos los canales por todos los canales, 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 canales como todos somos y como tenemos la onda de la Parabolica La Fuerza Boticán, la Fuerza Boticán Esta es la nueva banda Sacada con Sancurá Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock Y también debes de probar la nueva onda, el nuevo sabor Que es fantástica ¡Oh, oh! ¡Ambres! ¡La Fuerza Boticán, la Fuerza Boticán, la Fuerza Boticán, la Fuerza Boticán ¡La Fuerza Boticán, la Fuerza Boticán, la Fuerza Boticán, la Fuerza Boticán, la Fuerza Boticán Cámara, que se onceca, la Fuerza Boticán, la Fuerza Boticán, la Fuerza Boticán, la Fuerza Botto ¡Suscríbete al canal! 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 Seis l'amore, no lo irás viva al azar Con tu amor, hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza tu duro No te cansi ahora, que tú solo empiezas Tuve la cabeza, danza tu duro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza tu duro La mano arriba, cintura sola No te cansi ahora, que tú solo empiezas No te cansi ahora, que tú solo empiezas Tu duro, hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola No te cansi ahora, que tú solo empiezas No me importa lo que de mí sería Porque soy yo, que yo vivo la mía Que solo en una disfruta el momento Que el tiempo se acaba Encuentra novela Bebiendo como mi joven No sigo vacilando, preparo en toda la vida Cielo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!